Bueno, seguimos. Nos acompaña Martín Buiani, subsecretario de mantenimiento, que es un nuevo cargo en el municipio, se ha dividido obras públicas y uno de los cargos clave es el que tiene usted, ingeniero Buiani. Buenas noches, gracias por estar. Bueno, gracias por invitarme. ¿No ha tenido todavía mucho contacto con la prensa? No, no, la verdad que soy un poco real, no me gusta mucho, pero bueno, sé que también es necesario para comunicar las cosas que se hacen. Y además está en un lugar complicado, donde hay mucha demanda. Muchísima demanda, sí. Bueno, recién hablábamos de la energía, del agua, hay protestas, hay piquetes, hay piquetes en algunos barrios en este mismo momento, porque no hay servicio. Hay que estar sin agua con estas temperaturas, ¿no? Sí, la verdad que en realidad sufrimos todos los cortes. A mí esta semana también me han cortado la luz, tengo reducido el caudal de agua, no me han cortado el agua por suerte, pero es más que entendible, ¿no? Con estas temperaturas, estar sin luz y sin agua, hay que tener mucha paciencia para no salir a cortar una calle. El intendente dijo que no tenía agua, ¿no? Sí, claro. Y él está en Patagonia, momentáneamente vive en Patagonia acá. Bueno, ¿y qué hacemos? Y hay que empezar a invertir. Lo que pasa es que todos se quejan de que fueron muchos años de falta de inversión, que es cierto, pero las cosas no se pueden hacer de un día para otro. Hay que empezar a hacer, los recursos son muy escasos, entonces tenemos que empezar a decidir y ver bien dónde vamos a invertir el dinero. No, yo no voy a hablar mucho de APSA y de EDES, porque realmente no conozco el problema que tiene. Sí, por ahí un poco más de APSA, que trabajamos más en relación, que tiene muchísimos problemas estructurales. Hoy, sin ir más lejos, estuvimos con el delegado de Ingeniero Guay, que bueno, nosotros estamos trabajando en una reparación de asfalto, que se rompió este domingo, en Vélez Árfil y Almirante Brón. Mañana vamos a estar reparando, vamos a estar colocando el hormigón y nos pedían, si no, teníamos un poco de hormigón de una rotura que tiene APSA hace bastante tiempo. Es un metro cúbico de hormigón. O sea, les pide prestado porque no tienen para eso. No tenían para tapar el pozo. Y el lunes le vamos a estar prestando un martillo neumático, bueno, con el compresor y está todo complicado. Yo vengo de trabajar de Ferro Aires, o sea, conozco lo que es la falta de recursos en la provincia. Siempre han cumplido con el sueldo del personal, pero en cuanto a lo que es repuesto para el tema de locomotoras, hace un montón que viene poco. Así están los trenes, Ferro Aires, se caen en el tren. Sí, sí. Bueno, así que usted se va a dedicar más que nada al tema calles, baches, asfalto, calle de tierra. No, el tema de bacheo y el mantenimiento del asfalto, lo que es por ahí el tema de la reparación de las calles de tierra lo hacen directamente los delegados. Trabajamos con el ingeniero Daniel Carbone, que va a ser el director o el coordinador de todas las delegaciones, trabaja directamente conmigo. O sea, estamos todos los días juntos, salimos a ir viendo cada una de las delegaciones y los problemas que tienen. Son también muchísimos. Yo estuve trabajando en la reparación de Cabrera, se hizo rápido. Se hizo rápido. Yo estuve, pasé por ahí porque no había visto, el camino alternativo está destruido y el semáforo que está en el costado, como este, digamos, tiene muy poquitos segundos. ¿Lo tiene que pisar? No, pero tiene muy poquitos segundos y se aumenta muchísima gente porque los semáforos laterales tienen menos segundos que los que están en la arteria, propiamente dicha. Más o menos una hora hablé con Abel Yeser, el director de la Guardia Urbana, que él me preguntaba si ya podía habilitar Cabrera y le dijimos realmente que espera hasta mañana, hasta pasado mañana, para que fraude bien el hormigón y para que... Está bien, eso lo arreglaron rápido. Qué mal hecha está Cabrera, todos los años pasa lo mismo, todos los años, flota. Yo no sé, ¿es porque está mal hecha o es porque no hay mantenimiento de juntas? El mantenimiento de juntas yo estuve hablando con el director, el subdirector de Balchivo y me había dicho que habían hecho el año pasado, sí, este año, en realidad, todo lo que era el mantenimiento de juntas de la mano de Cabrera que sale desde el centro. No habían podido cumplir con la mano que entra, que justamente fue la que se rompió. Por eso, hay que hacer un mantenimiento anual de cada una de las juntas. Pero hay otro lugar que no explota, Cabrera siempre explota. No, pero la ruta 3 también tiene el mismo pavimento. Sí, en las dos manos, se rompió también en Belsarfield. Un día voy a estar yendo a Wallman y voy a aparecer arriba en Palos Verdes. Yo recién pasé por Vietes y Vietes también se levantó un poquito. Vietes, pero ahí... Perdón, en Castelli. Ah, Castelli que también es el mismo. Sí, que es también Linares. Linares, las dos, en la época de Linares. Se levantó no tanto como Cabrera y mucho menos que Belsarfield, que se levantó mucho. Es increíble, el calor, los perjuicios que generan las ciudades, es una cosa... Puede haber más días sostenidos, los calores que tuvimos hace otro día. Así que, digamos, problemas puede haber más a futuro, lamentablemente. Y los baches después, comunes y corrientes, están a la orden del día. Hay baches criminales en Belsarfield. Sí, sí, hay muchos baches. ¿Usted maneja así? Sí, ahora lo que se está haciendo, estamos cubriendo los baches con lo que se conoce como el asfalto frío, que no tiene mucha duración. El mayor problema es conseguir el material adecuado, que antes lo sacábamos de la planta de bachío, que se prendió fuego. Y ahora, como nosotros tenemos poca demanda, tenemos que salir a comprar y las plantas de asfalto producen en gran cantidad. Entonces tenemos que esperar a que las plantas entren en producción. A esta altura del año está prácticamente todo parado. Lo ideal, y es lo que vamos a hacer, es... ¿No les venden asfalto ahora las plantas? Sí, pero lo que pasa es que tenemos que esperar a que las plantas vendan para un tercero, porque vamos a suponer, nosotros necesitamos alrededor de 20 toneladas diarias, pero una planta de asfalto produce 100. Entonces no les conviene. ¿No prenden la máquina? Pero eso es una locura eso, porque la municipalidad necesita... No, nosotros tenemos planta de bachío, que se prendió fuego. Está rota. Sí. Ahora estamos esperando por un tema de tiempos administrativos, a partir del 4 de enero ya vamos a cargar y vamos a sacar una licitación para ponerla en funcionamiento. Yo no quiero tirar fechas. No, yo calculo que en 30 o 45 días tiene que estar funcionando. Y ahí sí tiene que empezar a cambiar la realidad. A ver, con el bacheo frío, una vez que llueve se volvió a romper. Y con una reparación de asfalto bien caliente, bien preparado el bache, estamos hablando de una reparación que puede llegar a durar dos años. Ah, mirá. Entonces hay muchísima diferencia. Claro. Lo ideal es caliente. Seguro, tenemos que poner en funcionamiento que es donde estamos apuntando la planta de asfalto que tenemos. Esa planta está ubicada ya en el sector del Triángulo. Sí. Es un edificio de bromatología. Claro. No, digo, hay un bache que yo tengo medido en la puerta de Liniers, del Club Liniers, un bache profundo en el asfalto. En Alem. Claro, en la avenida Alem, al 1000, es eso más o menos. Bueno, ¿lo tapan? En una semana tenés otra vez, cinco días, tenés otra vez el bache. Sí, se lava más rápido, ¿eh? Se lava más rápido. Terrible. Con agua se lava más rápido. Y bueno, ¿y cómo hacen ustedes? ¿Cómo hacen el plan para, digamos, cómo salen a la calle? ¿Van buscando baches? ¿Escuchan los reclamos de la gente? No, empezamos por el 911. ¿La gente llama al 911 por los baches? Sí, hay muchos que llaman al 911, otros que llaman directamente a la municipalidad, el 0800 Bahía, otros que es por nota, realmente. Claro. Es muy grande el abanico para recopilar información. Claro. Dentro de la idea de la modificación es que sea un solo canal, ¿no? Y de ahí para... ¿Y dónde le recomienda usted a la gente que se comunique? ¿Por un bache? No, por el 0800. ¿0800? Sí, el 0800. Después, primero, una vez que tenemos determinado la cantidad de baches a tapar, tenemos que empezar a ver las arterias principales, por donde pasan, obviamente, más tránsito colectivo o tránsito pesado. Pero hoy en día, o sea, prácticamente, puedes arrancar por cualquier lado porque está muy roto. ¿Encuentran colaboración a los empleados municipales? Sí, muchísimo. Pero en serio, ¿eh? Mucho, mucho, mucho. La verdad que a mí me sorprendió. No tenía un mal concepto, pero uno empieza en algo nuevo. No, no, no lo conocí. No, no lo conocí. Aparte, sos joven. ¿Qué edad tenés, Martín? 35. Yo esperaba un poco de resistencia, fue una resistencia natural. Pero la verdad que, mirá, el domingo yo iba a haber llamado a 8 personas por el tema de la rotura de Cabrera. Todos mantendieron el teléfono, todos salieron. Y le fueron a laburar. Sí, fueron a ver. Otros prepararon cartelería porque estábamos cortos de carteles para indicar. La Guardia Urbana, que, bueno, tenía un problemita de personal. Se me daba Martín, a ver, esperé una hora y te mando gente. No, la verdad que... No, no es de su jurisdicción, pero Vialidad, en la ruta 3, se rompió la autopista apuntando, también trabajó rapidísimo. Sí, yo fui ahí. Me sorprendió lo rápido que trabajaba. Y sí, a mí me avisó Nadal, el director de defensa. No, son empleados municipales, pero es Vialidad, Vialidad Nacional. Sí, que, bueno, no se habían podido comunicar para el 5 de la tarde con Vialidad. Y si no lo reparaba Vialidad, iba a tener que ir mantenimiento urbano. Ah, gracias. Entonces, yo quedé en encontrarme 6 y media, en la ruta 3. Cuando fuimos, ya estaba trabajando la gente de... Sí, muy rápido, me sorprendió también. Sí, sí, sí. Bueno, ojalá que funcione. Siempre así. Y por qué trabaja Vialidad, porque en realidad está concesionada esa ruta, ¿no? Sí, sí, no sé por qué trabaja Vialidad. Sí, bueno, lindo, o sea, le pagamos la concesión y trabaja Vialidad, ¿no? Pero bueno... Pero me parece que pasando la autopista está a Punta Alta. ¿La autopista no está concesionada? Sí, me parece que no. A partir del puente Naranja. Siempre vi trabajando Vialidad ahí. Sí, porque es... Si está concesionada, no debería trabajar. No debería, no debería. Creo que es Rogio, Benito Rogio, el que tiene la concesión, ¿no? Que cobra, te cobra el peaje recién en desarrollo, el primer peaje. Pero bueno, digo, más allá de eso, hoy también publicamos en La Brójula la circunvalación entre Cabrera y la Ruta 33, es terrible. Sí, sí, sí. Ahí pasan accidentes, no pasan más, de milagro. Yo hace rato que no transito, pero... Pero van los camiones por la izquierda todo el tiempo. Para evitar los post, claro. Sí, sí, yo hace años que no transito, pero cuando la he usado está muy, muy mal, y me imagino, vi la nota, así que debe estar muy, muy fea. Y eso, bueno, eso es reclamar también a la provincia, hay proyectos que han presentado legisladores que no han avanzado, digamos, lo que llega a la provincia es como un pozo negro, no avanza nada. ¿Qué te dijo el Intendente? ¿Cuáles son las prioridades? ¿Qué es lo que te ordenó? No, mirá, tener más presencia en la calle, empezar a mostrar que uno está trabajando, que se está ocupando, si bien, obviamente, no vamos a poder llegar a todos los reclamos, que son muchísimos, pero por lo menos que la gente vea que nos estamos ocupando. Y bueno, después con el tema de, también depende de mí los talleres, empezar a trabajar y a recuperar, sobre todo para ahora el verano. Ahí hay mucho parque automotor municipal que está destruido. Sí. ¿Y qué van a hacer con eso? ¿Hay que arreglarlo? Bueno, la idea para el verano es arreglar, sobre todo, las máquinas viales para empezar a trabajar en las calles de tierras. No, todas están rotas, pero si hay ocho y tres rotas, mejor siempre tener todo funcionando. ¿Qué es lo peor que viste, lo que te llamó la atención? ¿No puede ser eso que esté roto de esa mano? ¿Del parque automotor? No, por ahí hay vehículos viejos, muy viejos, que obviamente reparadas una cosa y a la semana se te rompe otra. Se estuvo hablando, se va a hacer una compra, la verdad que no sé por qué modalidad, pero sí, la semana que viene nos vamos a juntar con algún que otro maquinista, el jefe de los talleres, para ver la necesidad de maquinaria y cuál es la mejor opción para comprar. Claro, porque Gai... Porque vos sos ingeniero mecánico, dijiste, ¿no? Sos ingeniero mecánico. Ah, bueno, ahí ya sabés bien. Sí, sí, sí. No te van a meter el perro en eso. No, digo, Gai habló de delegaciones, por ejemplo, desmanteladas, que no hay maquinaria, eso lo has remarcado varias veces, así que estamos en un panorama sombrío. Complicado, pero bueno, vamos a salir, no... Yo la verdad que tengo muchísimas... ¿El total de calles de Bahía asfaltadas ronda que las 5.000, 4.000 y pico? No, sé que el de la tierra era más o menos alrededor de entre 7.000 y 8.000, pero no tengo el número exacto, no. Claro, no digo, para sacar un porcentaje de cuáles hay que arreglar, ¿no? Porque hay algunas que están tan destruidas que hay que volverlas a asaltar. No, 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 eso seguro. Yo, mirá, te digo que arranco muy temprano, salgo para empezar a ver, porque una cosa está en la oficina y no vas a enterarte de nada. ¿Los delegados dependen de vos? No, dependen de... De Manrique. De Carbone. Ah. De Daniel Carbone, ingeniero también. Él es el coordinador, ¿no? Y trabaja en relación conmigo. Que sí, que estaba viendo justamente eso, que hay mucho asfalto que está muy, muy roto. Que ya no vale la pena tapar un bache. Hay muchísimo que la cantidad de material que tiene arriba de bache, prácticamente... ¿Y plata para reasfaltar esas cuadras habrá? ¿De dónde la vas a cargar? Bueno, lo que ha hablado Héctor, sí, que iba a tratar de pedir recursos a la provincia. Sí. Sí, que no está en las mejores condiciones la provincia, ¿no? No, no, no. Y además, y esto lo reitero, no debería ser así, pero no somos... Es como la piel de plata, está fundido. Sí, no tiene el bolsillo agujereado, Vidal. No, pero además de eso, tenemos otro inconveniente, lamentable los países, es que en el orden de prioridades no estamos, no somos prioridad para la provincia, porque hay otras ciudades que están mucho peor, dicen. A nosotros nos importa Bahía, pero como hay otras ciudades que están mucho peor, la prioridad son esas ciudades. Yo he trabajado... Así que estamos complicados, ¿eh? Yo vengo trabajando más o menos hace un año y medio, primero la Fundación Pensar y después, bueno, cuando ya se hizo el Frente Cambiemos. Yo siempre he escuchado y he hablado con el mismo Héctor que Mauricio Macri tiene un proyecto muy importante para Bahía Blanca, es decir, como cabecera de obviamente la región que es. De unir las rutas. Sí. La ruta 3. Por ahí, si en la provincia no nos tiene como prioridad, yo creo que la Nación sí. También, ¿cuántas cosas se prometieron en obras viales, no? La autopista Pigüe-Vallia Blanca, verso. La Unión Ruta 3 Sur, Ruta 3 Norte, verso. Se han prometido como 20 versos. El Triángulo. ¿Cuántas promesas? Circunvalación que recién la mencionábamos. Mil cosas se han prometido. Ninguna se cumplió, ninguna. Ahora se van a empezar a cumplir. No es que... El acueducto. El acueducto, claro. Bueno, yo creo que ahora sí. Sí, sí, sí. Yo la verdad, mirá... Mirá que queda grabado esto. Estamos cansados de grabar. Tenemos archivos así, de los que nos han mentido. Yo lo creo sinceramente, ¿eh? No, no, yo no te miento. Yo lo creo sinceramente, yo no tenía ninguna necesidad de venir acá, de ponerme a trabajar. Claro. Y la verdad que a mí me convenció muchísimo el proyecto. La verdad que yo creo mucho, pero en serio, ¿eh? No, eso está muy bien. Pero hoy, por ejemplo, leí una columna de opinión, no recuerdo en qué diario, y dicen que muchos funcionarios, básicamente, no de Macri, sino de Vidal, se están encontrando con un panorama que no se lo imaginaron ni en la peor de las mesadillas. No, seguro. Y que son funcionarios, o es gente preparada por ahí para gobernar un principado europeo. Y la provincia es como entrar a una tierra arrasada. Digamos, por ahí las intenciones son buenas, pero con el caos que uno se encuentra, por ahí no sabe para dónde disparar. Yo, insisto, vengo de Ferrobares, y la cosa que he visto en Ferrobares, o sea, encuentro algunas cosas de la municipalidad que hace que asustar, la verdad que no me asusta, ni me sorprende nada. Yo veo, hay muchísimas cosas para mejorar, hay muchísimas cosas para mejorar. A mí me decían, estaban contentos por lo rápido que se reparó Cabrera. Sí. Y yo digo... Sí, no recuerdo, me parece que se tardó más en otro... No, 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 pensando, digo, no, qué mal que estábamos, digo, porque es lo que tiene que ser, se se rompió, hay que repararlo. Si uno no tiene la gente, no tiene los recursos, estamos de acuerdo, se saldrá a explicar. Pero si la gente está, si los recursos no están, pero se pueden conseguir después... Y la anterior gestión, ¿cómo la califica usted, digo, en su área, en obras públicas? Estaba el ingeniero Valerio. Sí, mirá, yo no te lo puedo decir como vecino, no me ha gustado. Yo vivo en calle de tierra y no le han intervenido, creo que una sola vez, vi trabajar las máquinas. Digamos, mejorando... Sí, 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 y como veo la ciudad no ha sido para nada buena, no hay muchísimas cosas para hacer, o sea, cada uno tendrá sus explicaciones, por ahí no han tenido recursos o vaya a saber que... pero no, no, la veo muy, muy caída, no solamente de la parte de infraestructura. Y el tema parques y plazas, ¿eso también le corresponde a usted, no? No, depende de una directora, la ingeniera Elena Díaz. Se ha dividido bastante, ¿no? Sí, sí, sí. Así que usted calles nada más, usted es el experto en calles. La parte de calles, de los talleres, que el parque automotor es grandísimo, son alrededor de más o menos 300 vehículos, arriba de 100 camiones y muchísimas máquinas viales. El tema también del mantenimiento de todo lo que son las obras civiles de la municipalidad, que son 160 dependencias. ¿Los edificios? Dependientes de la municipalidad, sí. Eso tenés que mantenerlos, digamos, es tu responsabilidad mantenerlos. Sí, sí, cada uno de los departamentos tiene su jefe, que son personal de planta. Y bueno, también trabajar con carbone, insisto, con el tema de lo que es la coordinación de todas las delegaciones, que bueno, que si bien dependen de la Secretaría de Gobierno, todo lo que serían las obras... Claro. ¿Y el presupuesto ya se sabe cuál va a ser para tu área? Sí, sí, ahora no me acuerdo, pero sí, ya lo teníamos. Si hoy estuvimos hablando de eso, pero si tuvimos un número, te miento. Está bien, pero no alcanza, obviamente necesitan plata. Sí, seguro, sí. Plata extra, plata de una inyección, de un préstamo, por ejemplo. Sí, sí, bueno. Bueno, suerte. Bueno, muchas gracias. Y la gente al 0800, ¿no te acordás el número? 0800 Bahía, está en la... Ah, 0800 Bahía, perfecto. Ahí yo denuncio un bache ahí. Tal cual. O una calle destrozada. Sí, y se va a reparar. Bueno, bueno, suerte. Bueno, muchísimas gracias. Ahí atiende usted y escucha el mensaje. Bueno, pero escucha, escucha el mensaje. Sí, 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 sí. Yo leo los partes y después me pasa el parte de reparación el subdirector de bache. Bueno, muy bien. Gracias, ¿eh? Después háganos el ranking de cuál es el bache más grande de Bahía. Bueno, lo que encontró. Claro. Bueno, gracias. Felicidades. Bueno. ¿Nada más? No, feliz año para todos, ¿eh? Feliz año. Feliz año. Nos volvemos a reencontrar el próximo martes. El próximo martes. El año que viene. Que arranquen bien todos, ¿eh? Así es. Lindo 2016. Hace cinco años nadie imaginaba en Bahía Blanca que un diario digital podía ser más importante que un diario de papel. Nosotros sí. La brújula24.com